Estamos aquí en la localidad de San Cristóbal, en Entre Nubes, con Marcelino, un líder aquí de la comunidad, con el Edil Cristian, con nuestra subdirectora de Ecosistemas, Carolina, cantando el Happy Verde, un Happy Verde carranguero que le cantamos al Parque Entre Nubes en su cumpleaños, estamos también sellando el compromiso de nuestro alcalde Enrique Peñalosa de proteger estas áreas naturales de Bogotá, de decirle a la comunidad que en diciembre no sigan cortando el musgo para los pesebres. Esta cultura del musgo en los pesebres ya ha ido disminuyendo drásticamente, pero todavía algunos se empeñan en venderlo y unos padres de familia en comprarlo, dándole un mal ejemplo a sus hijos. El musgo tiene que estar en estas hermosas montañas porque retienen el agua, porque captan el CO2, limpian el aire, mantienen el ecosistema equilibrado. Y a su vez desde aquí, desde la localidad del suroriente de Bogotá, nos vamos ahora a la localidad de Suba, al humedal de La Conejera, donde también con nuestros actores de la Secretaría de Ambiente, con un pesebre viviente, vamos a hacer la novena, la primera novena en un humedal de Bogotá, garantizando también nuestro compromiso de esta alcaldía de la protección de humedales. Los invitamos a las novenas que vamos a hacer alrededor de las 3 de la tarde en los humedales de Bogotá. Gracias por ver el video.